¡Gracias! 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 Doctor Gustavo Barbosa, familia leonística. Hoy el Club de Leones se viste de gana, pues recibe en su seno a quienes desde hace alrededor de 20 años han sido nuestros continuos colaboradores, nuestros amigos, quienes mantienen un servicio permanente sin recibir por ellos ninguna recompensa. Mucho, mucho nos alegra tenerlos con nosotros. Nuestro homenaje encierra en sí la sonrisa feliz de aquellos niños que un día vieron con asombro que podían leer lo que su maestra escribía en el pizarrón. Invito a la señora de León, asesor de extensión leonística, a la señora de León, tesorero y a mi señora, a entregar a cada uno de ustedes un pequeño recuerdo, la réplica de nuestra estela leonística. Aplausos. 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 del servicio, de una forma o de otra, están todos los días colaborando con aquellos que necesitan de nuestro servicio. Sinceramente que para mí es una satisfacción cuando yo puedo dar una mano. A lo mejor algún día pienso que a lo mejor me la tienen que dar a mí. Y muchas veces me la han dado a mí también. Así que yo sinceramente les agradezco por lo menos la atención que han tenido conmigo, pero a su vez ustedes pueden hacer de mí lo que ustedes necesitan. Y yo estoy totalmente a la orden de ustedes.